Mi vieja me dijo, dale a Leo, mi vieja te quiere más a vos que a mí, ya a esta altura, yo uso cientita roja, pa' la mufa, si vos querés, te la regalo, te la manda mi vieja, hay que guardarla, guárdela por ahí, ya que está medio mufado. ¿Te puedo dar un abrazo? El primer partido te di algo que me mandó mi vieja, no sé si lo guardaste o lo tiraste al joraca. ¿Perdón? De verdad. ¿De verdad me despediste con la zurda o no? De verdad me despediste con la derecha, bueno, no importa. Vieja, querida, se puso la cinta en tu gamba. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.